¡Vamos! ¡Vámonos bien! ¡Cambia la mano! ¡Mira yo! ¡Cida! ¡Cida la mano! ¡Anaquí adelante! ¡Viene de la onda! ¡Cida no! ¡Cida no! ¡Cida no! ¡Ven a la mano! ¡En esta base que dan las que llevamos a la cima! ¡Balance! ¡Vamos! muy de ser y quédate conmigo y lluvia la luz o despertar con un beso y en lo infierno con el viento que aparece al alcalde